Ha jugado 20 veces el All-Star Game de la NBA, ha sido 4 veces campeón de la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, 2 veces medallista de oro olímpico y además fue el primer jugador en activo de la NBA que se convirtió oficialmente en multimillonario. Hablamos de Lebron James, un as de las canastas, también el jugador de récords más veterano de la NBA y todo un hombre de negocios. ¿Lo vemos? 3, 2, 1, dentro vídeo. Comencemos por sus ingresos. Lebron James gana cerca de 130 millones de dólares anuales, lo que le convierte en el cuarto deportista mejor pagado de todo el mundo. De esa cantidad, unos 80 millones, es decir, algo más del 60%, corresponde a su vida fuera de las canastas. ¿Cómo es esa lucrativa vida? Como hemos visto en otros deportistas, los acuerdos comerciales son muy importantes. En su caso, tiene un contrato vitalicio con Nike y además firmas como Walmart o PepsiCo le han hecho ganar millones y eso solo por citar algunas. También comparte con otras figuras del deporte su pasión por la restauración. En su caso es Blaze Pizza, de la que fue uno de los primeros accionistas. Tal fue su interés que rechazó un acuerdo con McDonald's de 15 millones para poder entrar en esta cadena de comida rápida. Otro punto en común, las productoras. La suya se llama Spring Hill Company y está en un punto de auge económico total hasta el punto de que ha entrado Nike como inversor y está valorada en cerca de 700 millones. Podríamos continuar con criptomonedas o máquinas para gimnasio, pero acabemos con el deporte que nos ha traído hasta aquí. Porque Lebron James tiene muchísimos intereses. Hablamos de uno, por ejemplo, el golf, donde tiene con el rapero Drake intereses en el PGA Tour. También hablamos de béisbol, que a través de Fenway Sports está en el Boston Red Sox. O en fútbol, con el Liverpool o el AC Milan. Y bueno, tenemos que poner el punto final en el baloncesto. Porque Lebron siempre ha soñado en alto. Quiere ser dueño de un equipo de la NBA y lo está negociando. Dicen que será el propietario de una franquicia en expansión de la liga norteamericana. Así que The King va a seguir dando muchísimo que hablar.